Hola, bienvenidos, ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. El hipotiroidismo indica que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas. Conoce que hierbas medicinales pueden ayudar con los síntomas. El hipotiroidismo se origina cuando la glándula tiroides no produce la cantidad de hormonas tiroideas que el cuerpo necesita. Debido a las múltiples funciones que desempeñan las hormonas de la tiroides, su deficiencia provoca una descompensación en el metabolismo. Síntomas del hipotiroidismo En ocasiones, el hipotiroidismo no se manifiesta claramente, pero hay ciertos síntomas que pueden ayudar a detectarla o, al menos, a sospechar que la padeces. En este caso, lo mejor es ir a un médico que te indique exámenes de sangre que confirmen el diagnóstico o lo descarten. A continuación mencionamos algunos de los síntomas que permitirían sospechar que tienes hipotiroidismo, cansancio, aumento de peso, estreñimiento, dolores musculares, sensación de frío, piel seca, posible pérdida de cabello, problemas en la menstruación, problemas en el sueño, retención de líquidos, tendencia a la depresión, tratamiento médico para el hipotiroidismo. Hay hierbas medicinales que pueden ayudar a tratar el hipotiroidismo y sus síntomas. A continuación pasaremos a conocer los remedios naturales para el hipertiroidismo, y sin más que decir empecemos. 1. El hipérico. El hipérico es una hierba que se utiliza para tratar algunos síntomas del hipotiroidismo, como la depresión, cansancio, desgano y apatía. Se puede tomar como infusión, entre 2 y 6 gramos, o como comprimidos, 300 hasta 1000 miligramos. Presta atención. Consulta con tu médico ya que este producto puede interferir con algunos medicamentos antidepresivos. 2. El té de ginseng. El ginseng es uno de los mejores estimulantes naturales que ayuda a tratar la fatiga, la falta de concentración y el cansancio mental. De esta forma, puede ser utilizado durante el tratamiento del hipotiroidismo para mejorar todos sus síntomas más rápidamente. Ingredientes 1 cucharadita de ginseng, 1 taza de agua hirviendo. Modo de preparación. Mezcle los ingredientes, tape la taza y deje reposar durante 5 minutos. Luego cuele y beba caliente hasta dos veces al día. 3. El jengibre. El jengibre es una hierba que actúa como estimulante del sistema circulatorio. Esto permite transportar oxígeno suficiente para obtener energía y, de este modo, combatir la fatiga. Además, también distribuye calor que ayuda a aliviar la sensación de frío característica del hipotiroidismo. Se puede preparar una infusión rallando sus raíces hasta tener una cucharadita y se deje hervir unos minutos. Luego de reposar unos instantes más, se toma poco a poco después de las comidas. 4. Las algas marinas fucus. Las algas marinas como fucus tienen un alto contenido de yodo. Se debe aclarar que el yodo solo ayuda a tratar el hipotiroidismo y el bocio si se deben a una deficiencia de yodo. Si el hipotiroidismo es un desarregle hormonal, no se trata con yodo. Además, contiene vitamina B, y vitamina C, que regulan el funcionamiento de la tiroides. Pero, ten en cuenta que en ocasiones estas algas no se deben combinar con la medicación. Consulta previamente con el médico. 5. El diente de león. Uno de los síntomas del hipotiroidismo es el estreñimiento. El diente de león es un excelente aliado para facilitar el tránsito intestinal. Basta con tomar una infusión antes de cada comida. La puedes preparar con tres capullos de diente de león dentro de un recipiente de agua hirviendo durante unos cinco minutos. Déjalo reposar y luego bébelo poco a poco. 6. El té de cayena. El té de cayena puede ayudar a la circulación de la sangre, aliviando la sensación de frío tan común en el hipotiroidismo. Puedes prepararlo colocando un cuarto de cucharadita de cayena en polvo en un recipiente con agua hirviendo, una taza. Deja reposar unos minutos y luego tómala bien caliente. 7. El té de genciana. Esta es una planta que tiene una fuerte acción tónica, además de mejorar la disposición, permitiendo combatir los síntomas asociados al hipotiroidismo. De esta forma, este té es una excelente opción para completar el tratamiento médico y para crear sensación de bienestar. Ingredientes. Una cucharadita de hojas de genciana. Una taza de agua hirviendo. Modo de preparación. Mezcle los ingredientes, deje reposar durante cinco minutos y después de recolarlo. Beba este té una dos veces al día. 8. El té de acedera. La acedera es una planta que tiene una fuerte propiedad estimulante, por lo que es capaz de aumentar el metabolismo contrarrestando los efectos del hipotiroidismo. Ingredientes. Una cucharadita de hojas de acedera, y una taza de agua hirviendo. Modo de preparación. Coloque las hojas de acedera en la taza de agua hirviendo, tape y deje reposar durante unos tres minutos. Luego cuele la mezcla y beba dos a tres veces al día. Otras opciones caseras. Otra forma de garantizar la salud de la tiroides es comer una castaña de Brasil por día, que tiene la cantidad de selenio y zinc suficiente para la producción hormonal, o en caso de no conseguirla consumir un puñado de frutos secos como maní, marañón y nueces. Además de esto, ingerir alimentos ricos en yodo como mariscos y pescado también es saludable para el buen funcionamiento de la tiroides. Conozca más sobre qué comer para regular la tiroides y garantizar de que se mantiene regulada por bastante tiempo. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal, para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores.